Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita y venga acompañado de Pokémon Mundo Misterioso Lo dejamos a punto de ver a la leyenda, leyenda de Ninetales Vale, ahí está mi caneto Así que, a ver qué se cuenta ¿Quieres continuar? Por supuesto Pico, escarcha planta número 15 Oh, tira el bostezo Que a dormir a todo el mundo Bueno, venga, todos a dormir Y le he mirado más o menos para ver dónde voy ahora mismo Y efectivamente, llevo unas 6 de 10 horas Me queda... No queda mucho juego Obviamente, todo depende también de si yo le quiero farmear Que supongo que ahora, sumando la hora de antes Voy a jugar unas 2 horitas y media quizás Y farmearé Y mañana me lo acabo Para no te... O sea, más que nada quiero farmear por el tema del endgame Vaya que quede mucho por culo Esa parte Ahora tengo que ponerme a buscar cuál era el código Ahora tengo que ponerme a buscar cuál es el código Del... Del... Del Game Pass que yo tenía por el procesador de AMD Ahora averiguar dónde tengo yo ese código Ahora averiguarlo Qué bien Al menos para no tener que pagar el lori mañana Ah, vale Digo, ¿qué pasa? Hay granizo Como que ya la siguiente planta ya es... Boss fight, ¿o no? Como los pájaros Rollo... Intermediario Dos plantas y... Intermediario Dos plantas y ya por el jefe Me ve súper iluminado Gracias a que es un paseaje de nieve Y se me viene... Se me ve bien el careto Vale, espérate Dan media vuelta Lo malo del paisaje este Es que me hace daño por turno Pero no me cura Pero bueno Pero bueno Estoy desmuteado, ¿verdad? Sí, estoy desmuteado ¿Para qué va? ¿Hasta aquí a la derecha? Tampoco Va hasta la derecha del todo Con lo cual es incluso aún más divertido Buen crítico Otro crítico Madre mía El absorco, lo crítico Que... Aquí va hasta la escalerita de los cojones Vale Lo malo es que voy debilitado, chaval ¿Cuántas vallas aranjas tengo? Pero es que, claro No sé si al jefe me deja entrar O sea, al jefe me cura Voy a curarme a mí Y a... Y aquí estoy Por si acaso Y el Absol Que se joda Básicamente No Mierda Ah, pues hay un... Pero bueno Pero bueno con el fenómeno Dios, hay un montón de Pokémon ahí arriba Vamos a pegar de nada Oh, aquí está la cadera Una esfera Bueno Tío, es que no me puedes poner Una planta Previa a un jefe Con nieve a saco O eso me lo... Pero bueno ¿Planta 18? O eso me lo cura Es pre jefe O bueno Parece que esta planta no hay nieve Por ahora Y supongo que cuando vuelva al poblado Pues ya me... Podré hacer misiones en todas estas áreas nuevas Que he atravesado últimamente Pero bueno, si no hay will Ha subido de nivel al 30 No, yo al 29, ¿no? Yo al 29 Atizar Pero atizar no es a distancia Me interesan ataques a distancia La verdad Causa daño al objetivo Daño Sí ¿Atizar era de planta? No me acuerdo Pero bueno ¿Cuánta vida tiene esa iglesia? Vale Le voy a dar otra vallita aquí A la última Espérate No se la voy a dar Y vamos a curarlo un poco Mientras vamos a ver que... Vale Semilla Bomba Vale Vale, 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 vale Vale Pero... Pero bueno ¿Planta 19? Y me meten escarcha aquí, pero... Semilla susto ¡Buf! A ver Zona segura Aquí no debería de haber pelea Sueño No Revivir Sí Éter Sí Manzana Sí Ahora, uno menos Me parece bien No sé si le puedo pegar ¿De qué? Le enrollo provoca yo el conflicto No por robarle Sino por... Por atacarle ¿Qué es que lo compañero? Tienes que estar muriendo aquí O eso ha cambiado a tipo hielo Por el granizo Mucha habilidad de adaptarse No Pero bueno Está en la izquierda Era una tienda grande Eso sí Bueno, este me ha visto bien a por mí Pero bueno Mi última va a laranja O sea Luego tengo que tirar saco con... Con semillas Revivir Y se pone a pegarle al mierda Pero bueno Hombre, por fin Ni netales Como yo le llamaba ¿Está ahí? No, ese no es Por fin hemos llegado Estamos ya en la cumbre Al menos eso espero Me pregunto ¿Dónde estará Ninetales? Ahí están Atrápenlos Detrás de ti, imbécil Hostia, que ha venido el... El río Maravilla A la cazam Bueno, bueno Por fin los alcanzamos Nos habrás entrado hasta aquí Maldita la gracia Serénate Tiranitar Cada cosa a su tiempo Por fin podemos ajustar cuentas pendientes ¿Qué cuentas pendientes? Casi no puedo contener la gana De darle su merecido Kitty No pienses mal de mí Simplemente no sé cómo ser... No sé ser compasivo Chips Yo no deseaba este desenlace Pero así lo ha querido el destino La misión... La misión de los equipos de rescate Es propiciar la paz Madre Por eso debemos... Debemos combatirlos sin cuartel A por ellos Pues menos mal que se ha unido a Absol Ah, pero no hay combate real Es todo con cinemática Deteneos Madre mía Nine time No hay pelea al final Mírala Nine times ¿Qué? Nine times? ¿Eso es Nine times? La leyenda era cierta Alakazam Dejad de luchar de inmediato Estos Pokémon son Mis invitados Dinos Nine times ¿Quién es el ser humano Que menciona la leyenda? Bueno, quizá más bien debería preguntarte ¿Era cierta la leyenda? Dependiendo de tu respuesta Tal vez no tenga más opción Que acabar con ellos Desconozco cómo relata esa leyenda Las circunstancias de mi maldición Es algo que no me incumbe No obstante Los hechos ocurrieron en la realidad En una ocasión Tiempo A Intenté lanzar una maldición sobre un ser humano Pero justo en ese momento Gardevoir que ejercía de acompañante Se interpuso Optó por sacrificarse Y cargar con la maldición destinada a ese ser humano Entonces esa persona se comportó De una manera vil y despreciable Abandonó a Gardevoir a su suerte Y huyó Sin embargo con el tiempo Acabó convirtiéndose en Pokémon Y hoy en día vive entre nosotros Dinos ¿Quién es esa persona? De como sea Como sea Sindacuil Me voy a reír muchísimo Madre mía Chips Puedes respirar tranquilo No eres tú ¿Eso qué has...? ¿Qué es lo que has dicho? ¿Es Hapson? No es la persona de la leyenda Eso he dicho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está pasando? No puedo dejar de terminar ¿Será porque estoy hecho a un manojo de nervios? ¡Espira! ¡Inspira! ¡Espira! No era yo No puedo contenerle tanta emoción Ahora es el Sindacuil y le digo ¡Aléjate de mi bicho raro! ¡Viva! Ya sabía que no podía ser tú Estabas segurísima Tú no podías haber sido alguien tan ruin Tengo algo más que decir Ciertamente predije que el equilibrio del mundo Se vería perturbado sin revisión Sin embargo el equilibrio del mundo Y el ser humano que se convirtió en Pokémon Son dos elementos que no guardan Ninguna relación La cosa de estos desastres naturales Se halla en otro lugar ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Estabais equivocados? ¿Dónde estáis de Chihio? ¿Lanzasteis en su persecución? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es! Lo sentimos Perdón Nos dejamos engañar por Gengar A mí no me engañó Yo siempre he tenido mis dudas Chihio No parecía alguien capaz de cometer esa atrocidad ¡Ja, ja, ja, ja! Ya es claro La verdad es que debo elogiaros por haber afrontado ese viaje tan duro y peligroso Y también por haber conseguido esclarecer la verdad Estoy impresionado Impresionado ¡Joder! Con las zetas Esto es fantástico Sabía que no me equivocaba ¿Eh? Un momento Entonces ¿Por qué te convertiste en un Pokémon? Entiendo que tú no seas la persona de la leyenda Pero ¿Cómo se explica que te convirtieras en Pokémon? ¿Quién eres? ¡Soy Dios! Un terremoto La corteza terrestre se está moviendo Los desastres se están agravando por momentos Estas alteraciones tectónicas Despertarán al monstruo que ya se ha detargado en el sur ¡Hostia, Groudon! Groudon acabará emergiendo ¿Cómo? ¿Groudon? ¿Groudon? ¿De qué habláis? ¿Quién es Groudon? Un legendario Pokémon del que se habla en la mitología El Pokémon que elevó la tierra y expandió los continentes Le decía que acabó cayendo en un profundo sueño Tras batirse en duelo contra Kyogre Si Groudon campasa a sus anchas sembraría el caos Debe ser detenido Iremos nosotros ¿Os acompañamos? No Deberías permanecer al margen Groudon es muy poderoso Mucho más que querer otro Pokémon al que os hayáis enfrentado Me he enfrentado a Articuno, Bol, Regitabdo ¡Qué cojones! Nos encargaremos nosotros No hay más que hablar Debeis volver a vuestra base a descansar Lo merecéis No os preocupéis por nosotros No le dan el rango oro a un equipo cualquiera Terminaremos con esto y estaremos de vuelta antes de que os deis cuenta Decididos Vamos a apaciguar a Groudon Madre mía, no era yo Y así el equipo de la cazada se abrió a camino bajo tierra Para aplacar a Groudon que se había despertado Y tendremos que ir nosotros a rescatarle El equipo de Chip vuelve a base Welcome back Dios, por fin Por fin Semillita, revivir Por fin ¿Y quién les explica los mierdas que era mentira? ¿Por qué no estoy poniendo caza al equipo de Chips? Para ti es muy fácil Para ti es muy fácil darle al pico Pero nosotros no estamos apañados como lo intentamos Dicen que el equipo de Chips ha ido más lejos Que yo que sé Aunque lo siguiéramos No creo que llegamos a ser más allá de la mirada al lápiz en la azul Yo vine a la partida de búsqueda Pero no me adentré Pero se adentraron el monte Igneo En raro es un riesgo demasiado grande Así que por desgracia les perdí la pista Un sistema planta del fuego no me conviene para nada No sé qué fue del equipo de Chip después de eso De todas formas hace falta echarle valor Para aventurarse al monte Igneo Se han vuelto mucho más fuerte de lo que pensaba Seguro que me dan tres vueltas Pero... ¿Esto qué es? Hay que ver, menuda panda de cobardicas Se te va la fuerza por la boca, Gengar ¿Y tu equipo qué? No haces más que dar vueltas por la plaza sin dar un palo al agua Predicad con el ejemplo y vosotros No te fastidia Pasamos olímpicamente del tema, gracias Nuestra función es esperar pacientemente hasta poder comunicar una grata noticia El equipo de Chips ha caído Menudo morro Se ve que vosotros hacéis lo que os da la real gana Menuda noticia bomba ¿Qué pasa, Medichan? ¿Se trata de Chips? Ya era hora, por fin nos hemos librado de él No Más bien lo contrario Ha vuelto ¿Cómo es posible? Mirad Chips, han regresado Hola a todos, estamos de vuelta Me gusta estar otra vez en casa tras tanto tiempo ¿Este es vuestro hogar? Sí, esta es la plaza Pokémon Me entra cierta nostalgia al ver la plaza ¿A ti no? Ya ves Kitty Eres tú, Gengar, dichos son los ojos ¿Dónde se ha ganado esta autosuficiente? Y ese Pokémon de ahí no me suena A ver si va a ser Gengar Eso que has estado diciendo no era más que parrañas Chips no tiene nada que ver con todo eso Es inocente ¡Pum! ¿Y quién se lo cree? ¿Cómo? ¿Es verdad eso? Sí, hablamos con Nighter y nos lo contó No es el humano de la leyenda Hemos vuelto porque descubrimos la verdad Un momento Aún no podemos quererles Si eso quiere decir cierto Dándonos alguna prueba ¿Una prueba? Eso es, una prueba irrefutable Venga, ¿dónde está esa prueba? Que yo la vea Prueba Lo que es una prueba no tenemos ninguna Qué mala suerte Todo un detalle por vuestra parte Volvemos a esperar a que podamos rematar la faena ¡Qué pocas luces! Y ahora compañeros En nuestra portina de libranos de chips Estás un poco solo ¿Pero qué citas son esas? ¿No queréis liberados de él? Yo siempre he creído en él A mí no me engañas No cuentes conmigo El equipo me salvó en una ocasión Colaboré en la búsqueda sin saber muy bien por qué Os seguí la corriente Pero no creo ni por asumo que sí sea alguien malvado Siempre Siempre confié Yo estoy salmoño de tus historias Yo también confío en él Sí, venga Te emperras en meter baza ¿Quién necesita más pruebas? Amigos Extra, extra Última noticia Ahí es el pelipe Mierda Extra, extra Última noticia Chipsas inocente Parece un periódico A ver, que lo leo Veamos Que acepta Pokémon Extra Chipsas inocente A la caza presencial Encuentro de Chipsas inintails Este último declaró que Chips no era el ser humano del que habla la leyenda Todo ya ha dejado una evidencia a Gengar y sus maliciosas acusaciones Seguiremos informando ¿Serás? Bueno, creo que toca salir por patas Pero si está huiscas ¿Dónde crees que vas a embutarlo? Nos ha tomado el pelo ¡A por él! ¡A la hoguera! ¡Prendedlo! ¡Qué bien que hayáis vuelto! Es genial volver a casa Hemos regresado como prometimos Sniff Me alegro tanto Y nadie sospechará de Chips Yo también me alegro Ya no tendremos que seguir huyendo todos Chips No merecemos un descanso Me voy a dormir Menudo de mañana arreglamos las actividades de los equipos de rescate Puto Twitch Maldita sea Twitch No avisaste a Chris ¡Qué mala persona! Eh... 18 minutos Es lo que llevo Al final ha resultado que Cyndaquil era el Pokémon de la leyenda El ser humano que se transformó en Pokémon Y aquí se quedó maldecido No era yo Después de todo ese tiempo No, es mentira Es verdad que hay un humano Pero no se sabe quién es No Yo soy un humano transformado Pero no se sabe las circunstancias de Mí Y creo que lo siguiente El siguiente legendario al menos Va a ser Groudon Creo Al parecer Se está barajando Ya nos formen las tres periódicos de nuevo No podemos decepcionar a los que confiaron en nuestro equipo Pero cuando me hacen la base Yo recuerdo que cambiaban la base Ven el buzón Carta de Felipe ¡Hala! Has vuelto Que alegría Podemos entregarte cartas Como en los viejos tiempos Pensé que en este momento Yo creo que quería Se me está empezando a caer Las plumas del discurso Prepárate Tu fiel mensajero Felipear Cambio de liderazgo Esto ya lo sé Bosque técnico Para conseguir una famosa piedra Misión de rango F Mmm... Bueno, la voy a coger Y si algún día a quien me apetece La hago ¿Qué pasa, peña? Estaba convencido de su culpabilidad Chips Me alegro de que estés libre Sobre todo me alegro De que Me hiciste admitiendo otra vez Me tendrías que hacer un 50% de rebaja En todos los productos de por vida Pedazo hijo de Vale Una gallita aranja Y... Y ya está, en verdad Noob ¿Puedo venderte...? Ay, no Pero está en el... Está en el... Efectivamente Bueno Las cajas enlaces las puedo vender Porque tengo como un huevo Y tampoco quiero tantas ¿Y semillas normales tengo? ¿O semillas comunes? ¿Va a venderlas ya que estoy? Pues parece que no ¡Saa! ¡Ay! ¿No? ¿Y el otro? Lo siento mucho No sé lo que es que los mexicanos Tú no has sido el único, hermano Yo también soy culpable Y todos son mexicanos Eh... Me esforzaron para conseguir Esferas y metes aún mejores Vale Tiene Doble terremoto ¡Uh! Sofoco ¿Qué tiene Sofoco? Rayo Carga Pero dime de qué tipo era Rayo Carga no sé de qué tipo era Voy a comprar Sofoco No Nope Nope Eh... A ver Maletín ¿Te puedo aprender Sofoco aquí tal cual? Encima de... Vale Sofoco es... Causa daño al enemigo cercano Pero reduce mucho el ataque especial de... Ah... Mierda Sí que se mantiene esa... Ah... Se mantiene Diga A lo mejor el Sofoco no mantiene los de baja el ataque especial Pero se mantiene Ah... Bueno Rayo solar que también está... También funciona igual Tienen que esperar un turno para poder lanzarlo 450 Pero que te la he comprado por 2.000 Pero bueno Pero bueno O la voy a utilizar 2.000 y me da 400 por ella Pero... 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 Te quitaré el nitrocarga que cae cuerpo a cuerpo Parece esto... Eh... Parece esto el game Que te compras un juego por 60 pavos Y al día siguiente lo quieres vender Porque te las pasan un solo día Y te lo compran por 30 euros Para que luego yo lo puedan vender por 50 Hola Wigglytuff Exijo que me vendas terrenos A un precio más asequible Que si es especial de ti pues... No Puedo negarlo Lo siento A ver Que campamento compro Hay que comprar algunos campamentos más Porque como farmeé un poquillo más Pues tengo algunos Extras Mmm... ¿Lago místico? Me conviene meter bien de agua Y más ahora que veía por Groudon Se supone Mmm... Vale Eh... Creo que no tengo tickets Para hacer un poco de entrenamiento Ah, tengo uno... Nah, de bronce Nah, pero esto ya lo haré fuera de cámara Classic shit Yo pensaba que tenía que haber algún tipo de error Quiero decir, no aparece uno de esos que van haciendo maldades por ahí Seguiré cuidando tus cosas Habría estado gracioso que nos hubiera vendido todas Habría estado bastante gracioso Vale, me voy a sacar un par de pañuelos Para venderlos más que nada Y las ramas están... Ah, y las ramas no me dejan sacarlas Y las emetes también Para venderlas todas Y ahora guardar Tengo un porrón de éteres Madre mía Y tengo otros cuantos más revivires Vale, voy a guardar todas las semillas bombas Dejándome una Semilla vida Susto, susto Y la sueño también Y luego tengo Las esferas El calcio Y las emetes Que las voy a vender Vale La cito de oro Las bandas Las emetes Y ya estaría Y con esto Cuatro mil Coño, cinco mil pavos Voy a guardarlos Vaya Y este también Se podría haber quedado mi dinero Eh... Uh, tengo Toma, toma adentro Tengo ya noven mil pavos Ya puedo permitirme Uno de los terrenos caros Que supongo que los terrenos más caros Serán los de los legendarios Ah, mira Eso también lo hice Por subir a bronce Me pusieron esta torta de Bonsly Que hace que aparezca Bonsly por... O las Dungeons Para reclutarlo Porque supongo que será Un Pokémon raro O algo así Vale Sigo teniendo dos páginas De misiones Lo cual es una caquita Monte... Mira, 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 mira Misiones en el Monte Igneo En el Gran Cañón A ver, algo especial Lysir Máximo Arcoiris Cupón plateado Lazo de oro Lo cual... Esto se... Esto son dos mil quinientos Pavos de regalo Así que vamos a ir A la mira A un Darrueno Piso dos Y piso cuatro Te han dicho Que fue la... Podría haber dicho Que fue las arcas públicas Porque la fortuna De los quiminales Se requisa Tu dinero Se ha utilizado Para forjar carreteras Para asfaltar Forjar A que no me dejan De evolucionar De evolucionar Se hace aquí también Por cierto Supongo que detrás De la cascada Pero hasta que no Me cabe el juego No me dejan Evolucionar No sé si lo entienden Porque así el personaje Digamos madura Yo qué sé No es lo mismo Y de aventuritas Con un adorable Cyndaquil Y un adorable Treco Que irlo con un Exceptile Y con un Tyflosion Coño Dragonite Yo no tenía que venir Aquí al monte trueno Mierda Likil Likiliki Anda Han puesto Pokémon de Bueno Estos terminan Mi pon Pero bueno Tengo que ir A No Es la mina Onda trueno Que tengo Tengo tres Bueno Me voy a venir aquí Pero Adiós Magenemite Ahora tengo A Ap Sol Pum Aunque tiene un ataque De caca Pero bueno No quiero ir Con este equipo Ahora ve cuánto hay que hacer Para que salga la siguiente misión principal Supongo que después de este día Vale Hemos dicho Que aparte tengo una secundaria por ahí De De buzón Que tenía previamente Plantas dos Tres Y cuatro Vale Solo hay dos Pokémon Madre mía Como se nota Que esta es literalmente La segunda zona del juego Oli A tu casa Pero a Dragonite Ya iré cuando pueda capturarlo Si acaso Aunque no me voy jugando Tanto tiempo Este juego La verdad Oh Ahí está De hecho se nota incluso En la cantidad de Pokémon Que salen Ya digo En la última zona De la que venía Con Yo no sé Con Seis Pokémon Por mapa Y aquí hay dos Pa' tu casa No Eh Ah El Gurpel no era Vaya Creía que era Gurpel Con Gurpel Ya veo que no Además el tema De las habitaciones También hay Menos En cuanto a Escenas cuadradas O sea Habitaciones cuadradas De estas Y no pasillos A tu casa Nicolás Ferrer Ni pollas Un giga de renal Y pa'lante Bueno Que se une Plasel ¿Tengo el mapa? Madre mía Tengo el mapa Le he traído la comida A Zubat Básicamente Soy de globo ¿Había usted A robo A robo policía A detenerle? A detenerle Entonces supongo yo Que Por eso digo Que la siguiente misión Seguramente sea ir A ayudarles a ellos Anda Que golpes Que golpes Que golpes han enseñado El equipo Vale Vaya par de gusanos Good recompensas Good recompensas Supongo que se la farmea un poquito Hasta que salga ¿Qué? 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 Que esconde la concha De Fortress La gran inteligencia De la cola De Girafarik ¿La cantidad Posible De patrones De Arbok? ¿Pero que vengo De la mina Ondas Bueno Por favor Por favor Que vengo De allí No sé si se saca Mucho Bueno Espérate Puedo meter el lazo Eso va a empezar ¿Y el lazo? Está con canaján Aguitas Si a dieciséis Es que has enlaces Madre Vale Saco solo esto ¿Qué por cierto? También hay Chines En este juego Que ya hay gente Haciendo Rundas Estas De Shiny Esas mierdas Lo que no sé Es como salen No contigo Sí Sí que hay Pero no tengo Ni No tengo ni idea Vale Voy a comprar Esta cueva Cueva del Echo No me gustan los Pokémon Que hay en la cueva Del Echo ¿Cuáles son las zonas Puedo abrir ya Las zonas en las que Tienen que estar Zapdos y Ghastly Gengar Absol Vale Monteselene Baltoy Viaja cámara Oh Cámara Ann Maldertesoro Kabutops Omani Ditto Lago Cascada Veldum Vale La zona de Metagross La tengo Cueva Dragón Esa es para Salamence Por lo que estoy viendo Illumis Corfish Poli No me sale Cual es el área De los legendarios Da igual Como granito Onix Ni idea 3.000 Es que esta es para Salamence Tampoco me llama tanto Tener un Salamence Estas son todas De 3.000 La Cueva de Lego Para que son un equipo Random por las Mazmorras Eso ya no lo sé Me compré esta Porque es cara Nope Nope La cara siempre es mejor ¿Puedes ponerme un rapaz? Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Madre mía Cómo ha subido Esto no? Misiones de rango D Y una de rango C Hostia Pero O sea Yo obviamente Estaba en estas zonas Y he podido ir perfectamente Pero a lo mejor Estaba nivelado Para llevar dos personajes Porque siempre Tiene que ir con dos Mientras que ahora Llevo tres Entonces no sé La diferencia Lo malo es que solo Hay una en cada una Me podían dar una página Más de misiones Va a tener cuatro más Rollo en vez de ocho Tiene doce Voy a coger la del Montescarcha Montescarcha Algo especial Cupón plateado Mazana perfecta El cupón plateado También me llama bastante Y el algo especial Voy a coger la del Montescarcha Es la planta seis No hay que ir muy lejos Y además quiero ver Cuántos puntos me da Como Hostia, espérate Porque a la caza Lo que los otros dijeron Esta escarcha era, ¿no? Porque dije Diecinueve plantas Claro, aquí es donde Saban aintails O sea, esto se ha ordenado Por Por donde tengo misiones Y porque la boleda chica Está aquí abajo ¿Me partirán la boca? Imagíname Pega un golpe De cien de daño Pum Muerto Porque lo que dijeron Alakazami Y los otros dos Fue en plan Nosotros nos ocupamos Que esto es una misión Para un equipo de De clase De rango oro Entonces Espero que el juego No me obligue A ascender hasta rango oro Porque ese farmeito Bastante gratuito Porque soy bronce Aún Y eso implica Mucho farmeo O sea Tiene toda la dificultad Que tenía Cuando yo vine aquí Con nosotros dos Nada más La misma Coño Ahora se mueneciel Ah Pero no puede Oh Prista historia Si él ha utilizado Hidrochorro Pero si El door es un normal Pero bueno Pero bueno Porra a ver Si no he hecho Ningún ataque aún Hostia Eso puede congelarme Por suerte No lo ha hecho Pero bueno Carguen ayuda Sin la queer Pero bueno Que esto Te deja un compañero Ahí solo Poca vergüenza Una iphone Me interesa Bastante poco Una iphone La verdad Es que Llevando nada Dejada Atrás Por su propio Por su propio Compañero De equipo Pero bueno Pero bueno Que se muere El miembro Luego Paso de llorarle Total No se me va Para unir el equipo Aunque me ha dado dinero Pero Por el buen rato Que ha pasado Conmigo Ahí pon Manzana Para ti ¿Qué? Vaya Gracias por la ride Collage 93 De 5 viewers Quiero acompañarte Vente Pero Pasemos un buen rato Juntos No salieron Ni ahorita Ni nada En la pantalla Mira que las había puesto Van a lo suyo Las había puesto Pero había quitado Todo el gif O sea Había puesto Solo el mensajito Que salga Aquí encima De mi careto Digo Lo voy a poner Pero en chiquitito Que no estorben Esas mierdas Pero creo que no Creo que no sale Se ha encima Ah Aquí no lo tengo Ah Espera ¿Aquí? Ah Porque aquí no lo tengo Puesto con la consola Mmm Mmm Padre de alertas Agregar Agregar Pum Ala Agregado Encima de mi careto Pues Welcome A la gente Que ha sido Carrileada Este En un gran juego De Pokémon Madre mía Oye Vale Que es un No me he dado cuenta Coño Que es el Likiliki Que este es un Un durillo Eh Le cura Venga Le voy a curar ¿Por qué no? Esto le curó Oye 550 de experiencia Ojo Y el Ápsula Al final no tiene Ah mira Ahora prende Trabajo un brillo Mira Mira tú por dónde Trabajo un brillo Potencia Coño Potencia tiene bastante Más que persecución Persecución es una mierda Ah Porque tiene que estar Sufriendo algún Estado perjudicial Cuchillata Si que es bastante Potente Va Debería quitar Persecución Pero bueno Pero bueno Pero bueno Oh Eh A Zangus Coño Zangus Zangus Joder De Zangus Va un cacho Ahí Ahí Pilla la valla Pues ya digo Si en principio Me quedan Es unas Cuatro Cinco horas Como mucho Me pueden quedar De juego Eh Yo tenía que ir a planta Seis ¿Verdad? Me jugaré Hoy Dos O dos y media Ahora Quiero decir La de antes no cuenta Me voy a jugar a dos horas y media Dos horas así Y Y mañana lo remato Que tengo que averiguar después también El tema del Game Pass Porque creo que casualmente Encima se me ha acabado El que tenía con la cuenta Con la cuenta de correo secundaria Pero Pero Yo tenía uno Todavía Del procesador de EMT Para el ordenador de mi tía Así que aún tengo que anjearle Tres meses y Toma Eter Bueno A ver si me ha atacado Otro Otro super rival Porque la verdad Me ha dado un huevo de experiencia Y viendo que somos 800 mil Bueno Hitmonchan Que se viene Hitmonchan También ¿Por qué no? Claro Va a acelerar un poco el proceso Se ve incapaz de realizar cualquier acción ¿Quieres dar alguna manzana? Sí, claro Toma una manzanita Y chiquitita A ver Voy a poner un segundo Para mirar Esto salía aquí O esto tengo que iniciarse Sí o no Algo de esta mierda Le ha conmovido Sí In my heart A ver Voy a hacer una prueba De Porque quité Yo tenía puesto los gifs estos Y los Y los quité Alert box Si le di a test follow Sale Mira Mira Si ¿Ven? Sale Sale Aquí encima Me bajó un poquito más Rollón que me invada la webcam ¿Es suscripción? No Eso tiene No Eso sí tiene No O ese que he puesto último Se la merece Porque es una suscripción Pero al follow Sí se lo quité Yes Este es el máximo Vale Oh no Tengo hambre Pues vaya La raíz le ha salido un poco regular A este hombre A esta persona ¿Revivo? Sí Venga ¿Por qué no? Pues si encuentro la escalera Oh shit Me voy a comer la venganza A menos que Oh Calera A veces si me ahorro comerme una manzana Eh Míralo si lo tengo aquí al lado Crack Uy No tengo que estaros Hablo Sí Sorme Niño No tengas miedo Eh A lo menos Son de las que van rulando Un rato cada sitio O sea Que alguien me hace una de esta a mí Y yo hago a otro Y a otro ¿A eso te refieres? Parece haber algo más que hacer en este territorio ¿Qué quieres abandonar de todas las maneras? Si solo tengo esta misión ¿No? ¡Pum! 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 ¡Venga! Todo el mundo pa' casa Todo el mundo pa' casa Si solo tiene esa misión Creo El mismo grupo se vaya un rato en Canel Luego a otro ¡Ah! O sea No O sea No creo porque eso no es Eh O sea Una raid Si yo ahora Si yo ahora enlazo mi canal O sea Si yo ahora me voy Lo que este hombre ha hecho Que es lo que por ejemplo Me hizo a mí esta mujer Eh ¿Cómo se llamaba? La inglesa esta Que me hizo una raid De como 20 personas Del Pokémon Del El Pokémon Lego Pikachu Y Lego Eevee Oye Y me ha cortado el directo Y dijo Guapo Mando todos mis viewers A su canal A mi canal Con una puta sangu Snoop Todo el mundo a su puta casa El que no tenga casa Se queda Pero el que si tenga Que se vaya a tomar por culo Dios Le pone tanta oscuridad Esto me deja ciego 100 puntos Hostia Pues no está mal Porque las misiones de rango Las misiones de rango F Son 50 Las de rango E Son 60 T-70 ¿Y C? 100 Me ha dado un huevo Es la cuestión aquí Hablando de Meca 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 Le dio un largo Y me ha dejado un buen descanso Hasta mañana Oh Ahora sí Que le dé a follow En su día Me vas a poder En cuanto a bichear Esto ¿Ves ese sueño de nuevo? Hacía mucho tiempo Joder Ya ves Tú eres Gardevoir Sí Tengo tantas preguntas ¿Por qué aparecen en mis sueños? ¿Por qué me da sueño? Porque es mi cometido Como en mis áreas del mundo espiritual Debo velar por ti ¿Mis áreas del mundo espiritual? Sí Sobre mí que hay una mentación Que en Ninetales Se le lanzó a mi entrenador Me convirtió en ser privado de cuerpo ¿Tu entrenador? ¿Hablas de ese hermano Que se menciona En la leñina de Ninetales? Que te dejen la chacada De esa manera Debe ser horrible Pues sí Digamos que era una persona Como dices tú Horrible Con esquina y falsedad Estaban fuera de toda duda Un caso perdido Pero ¿No crees que lo odio? ¿De verdad? ¿No le guardas rencor? ¿Por qué no? Bueno Yo también me lo pregunto La verdad es que no lo sé El entrenador hizo cosas Verdaderamente terribles Pero por algún motivo No soy capaz de odiarle Es una persona ciertamente peculiar Pero tenía también Su lado positivo Y cuando pasó aquello Yo estaba desesperada ¿Cuándo pasó aquello? ¿La maldición? Sí Protegeré a mi entrenador De la medición Poniendo en ello Todo mi empeño Si tu entrenador Se halla en peligro Tú deberes protegerlo Aunque para ello Te vas a arriesgar tu vida Los Gardevoir somos así Saber que le habías salvado Ese pensamiento Me hacía feliz Proteger al entrenador A costa de tu propia vida Es la altitud Es que la actitud De Gardevoir Resulta admirable Además no me disgusta La forma que tengo ahora Me siento orgullosa Del papel que se me ha dado ¿Papel? Sí Todos tenemos un papel O función que cumplir Ese como yo tengo el mío Tú también tienes el tuyo La maldición de ser Un Pokémon de pelea Por eso te encuentras aquí Para desempeñar un papel Y a fin de conseguirlo Te convertiste en un Pokémon ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Ah! ¡Un terremoto! Adiós No, espera Necesito saber más A la mañana siguiente Uf, pero esta mañana Me he despertado de sopetón A eso de las 9 A las 9 menos 10 Porque Estaba en un puta apocalipsis zombie Iba con una chavala No recuerdo nada de ella Pero iba con ella Y decimos ¡Wow! Pues nos tienen aquí Dejamos atrás Como a otro grupo Nos metimos en un bar Luego subimos al A la parte de arriba del bar Por dentro Que había unas escaleras Y luego fuimos De tejer en tejado Pero los zombies Nos iban acorralando Además había diferentes Clases de zombies Como si fuera esto Le fordea Recuerdo que estaba Que nos acorralaron Una esquina Rollo un zombie verde Rollo el típico tóxico Y luego por mi lado Venía el típico Unos rojos Venía Y por alguna razón En mi sueño Las armas eran pequeñas Véase La escopeta Yo que sé La escopeta Sería algo así Yo estaba en plan ¡Ah! ¡Ah! No puedo disparar con esto Por alguna razón Y era como ¡Ah! No puedo disparar Dos armas a la vez Para protegerme De los dos lados Y al final La dejé a ella atrás Y me fui yo Y seguí saltando Rollo Recuerdo haciendo Recuerdo haciendo parkour Por encima de los edificios Hasta que Creo que me acordaba Y ahí me desperté Recuerdo haber hablado Con Gardeward Dijo algo importante Pero no me acuerdo Eso es Ya caigo Veamos un flashback De algo de hace un minuto Claro que sí A ver Una buena estrategia Subirte un tejado Para evitar Un apocalipsis zombie Siempre y cuando Para empezar No sean los zombies De guerra mundial Z Pero asegúrate De que no tengan Manera ellos De subir He tenido una buena especie De sueños De apocalipsis zombies No es el primero ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo? Ah claro El terremoto de antes Te quita el sueño El mismo motivo Que a mí Bueno Supongo que es de esperar A la caza de su equipo Aún no han vuelto La gente dice que Grotto Es un enemigo temible Estoy empezando a preocuparme Aunque el equipo de la caza No es duro de esperar Todo saldrá bien Total Dejamos que ofensan la caza Ni compañeros que se ocupasen de Grotto Así que solo nos queda Esperar a que vuelvan Vamos a tener que ir Detrás de ellos Oh Me acuerdo también Yo también Pero tengo mis propios Elfé Depende de la zona En la que estoy Obviamente Todo depende De la zona Que si por ejemplo Si me invaden la casa Para subir a la azotea Por ejemplo Tiene que ser por el patio Y lo bueno es que Los tejados de estas casas Viejunas Puedo saltar detrás en tejado Así que puedo escapar Fácilmente Buffetén Echale un vistazo Por favor Será guay Buffetén Por favor Ayudad Todos debemos irnos Guay, ¿no? Por alguna razón Voy a buscarlo así Buffetén Yo tengo Ya hasta donde Establecería Bases En LOL Qué pena Que nunca vaya a suceder Un apocalipsis zombie Lo más parecido Que tenemos Es el coronavirus Y nadie se ha levantado De su puta tumba todavía Porque como son Tos viejos De 90 años ¿Querías que le echasemos Una ojeada Al tablón de anuncio De mensajeros de Pelipper? ¿Tendrán algún problema? Supongo que se trata De alguna misión De rescate Solo una forma De averiguarlo Vayamos a mensajeros Pelipper Aquí no hay nada ¿Qué es lo que me había dado Oye? Joder ¿Qué es lo que me había dado Este hombre? Bicho Pokémon Cosa Ah, Comirola Es que supongo que cuando A ver No sé para qué me molesto Mira cuando Ya sé que la evolución Es cuando me pase el juego No sé por qué me molesto En ir a asomarme Me pregunto Mira, voy a comprar Voy a comprar yo Los sitios en orden Porque Porque total Me hace de la ampanita Y Voy a Bajar un poco esto Voy a cambiarme la webcam Aquí Que era como Me interesaría ponerla Porque El ángulo de frente Nunca favorece Pero el problema De ponerla en ese lado Es que da la luz De la ventana Y es peor Necesito un croma Habré comprado aquí Y por Lo voy a querer Crear otro La base más grande De la ciudad La de Pero yo quiero La de rango D Ah, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Ah, vale Me ha aparecido Barco raro Vale, vale, vale Vale, vale Monta el boroto Este sitio Boge el boroto Este sitio es nuevo Creo Es de rango D Vale, vale, vale Vale, vale Me parece correcto Porque a los tableros de anuncios Dice Castiga a los mankins malvados ¿Habéis puesto vosotros ese anuncio? Eso es Guau, ¿no? Buffeted Un grupo de mankins malvados Campa a su ancha por nuestros bosques Estamos todos en un buen aprieto No es nada guay, ¿no? Buff do y fe No te ponéis de por qué están armando este jaleo Siempre están enfadados Y atacan a todo el mundo Caray, ¿no? Buffet De buffetadas Ah, no Esto no me gusta Deberíamos ir a ayudar Gracias Contamos con vuestra ayuda Que guay, ¿no? Dimito Seguía de ser la más grande ¿Cuánto te queda? Grandes juegos Mmm De juego me quedaba Si es que Bueno, espérate, claro Es que a lo mejor me estoy equivocando de juego Y lo de Y lo de la base Y lo de la base Es en Es en el mundo misterioso 2 A lo mejor me estoy equivocando Capaz que soy de estar equivocándome con el mundo misterioso 2 Busca el boludo Ve zona nueva A lo mejor me equivoco No lo sé Pero me suena un montón Pero porque También es verdad que de juego, como he dicho Me quedan 4 o 5 horas ¿Qué llevo ahora mismo? Coño, llevo ya una hora, por cierto Pues después de esta mención Voy a hacer el primer corte Y ahora mira así un poco por encima Que tengo el vídeo ahí puesto de fondo O sea, tengo el vídeo minimizado Para cuando acabe el directo Comparar cuánto llevo O sea, cuánto me queda A menos que lo de la base Sea también post Coño, hay un montón de objetos ahí, eh Sea también post game Lo cual, me he dicho que haces contra la pared ¡Oh, no! Eso se llama nido Y es el segundo que veo Es un nido Pokémon Pero bueno ¡Pero bueno! Esto lo mejor es venirte a pasillo Y atacar en línea, básicamente Es lo que viene siendo una emboscada Pokémon Pero bueno A lo reciento ¡Ah! ¿Y si es Sparta? Van a morir todos No va a vivir nadie Toda esa experiencia es mía Pero bueno Pues el otro nido que encontré Fue en el dojo de Macujita Y fue fuera de cámara Este es realmente el primero que veo Que veo aquí Uy Eso se coge Pero bueno Que la voz de Acero ¿Acero ponía? Que son como las piedras, supongo Será el siguiente paso a las piedras Pero bueno Cúrate Coño Estoy intentando ir Estaba intentando Estaba intentando avanzar en diagonal Y no podía Por Dios que es solo un Nazli ¿La música no acaba? ¿Este que no mata a todo el mundo? Pero bueno ¡Pero bueno! ¡Hostia! Solo se ha muerto No me quedan semillas Revivir Ahí me han dado ¡Pero bueno! ¡Que me queda sin pico también! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero por qué viento corto te está tan roto! Fortaleza Sí, fortaleceme esta ¡Madre mía! Si lo mato me darán un premio o algo Al que queda Vaya Ya apareció Romas Que le den Entre plantas y plantas No recupero los pokémons Así que ya estoy jodido de por vida Ay, bien Vale, 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 vale Prima reclutación Tu puta cara Ah, primera reclutación Menos mal Sí, asofoco ¡Bum! Elixir máximo No tobat Menos mal Que tú solo Hasta la cuarta planta ¿Cuarta o sexta? Creo que cuarta Pero bueno, asofoco al revés Ya te has quedado sin Ahí Entería pisando Eso Me retorgo los stats Perdidos de Del Del Sofoco En teoría Bueno, que por aquí viene Que por aquí viene Sentida madre En elixir bola ¡Oh, no! Yo no sé si ese Venona tiene El Papa Ataca a Distancia ¿Cómo me muero? ¡Me muero! ¡Uf! Menos mal Y es que no tenía Si a Venona es nivel 33 Pues si es un mierda Si no tiene daño Si no hace nada Hola Pero deja de espamear Sofoco ¿Y esto qué coño es? Castaña ¡Ah! Un monkey Hostia, no le hago daño Chaval Porque no tengo ataque especial Era aquí, ¿no? Misiones Busca alboroto Castiga a la banda de manquis Planta 4 Vence a los Manquis Pues hay otro más allá A la izquierda Simplemente Esa es la habilidad Para restaurar pps Ups Un Roselia Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Puedo atacar? Si no es una Menos mal Menos mal que a Venona Me ha dejado curarme Menos mal Pero bueno Que me muero A ver, ordena esto Elementos predispos Lo más que quería en la puerta Tamaño más Iba a salir del territorio No está mal Pero tiene una semilla bomba A tu puta casa No No, soltar No, soltar No Soltar No Soltar No La he soltado Me he equivocado ¿Quieres que alguien te ayude? Sí Uff Uff Eh, mira Salen los palos que tengo Rescate de amigos ¿Era de amigos? Ahora verá Cómo funciona esta desgracia Que rescatará a alguien Pelipuerto Y ahora yo Puedo ir a los territorios Con un equipo mío Ahora yo formo otro equipo Aquí Formo otro equipo Sí Formación Con los pokémones Entonces yo ahora Puedo elegir A estas desgracias de bichos Tangus Supongo Tangus Beldum Beldum solo tiene un ataque Pero bueno Hidmonchan Hidmonchan Y... Si el equipo Y ahora puedo rescatar A mi propio equipo Y si lo rescato No pierdo nada Pero tengo que empezar La misión Desde el principio Uy, no había visto a ese Esto lo aprendí yo Fuera de cámara Intentando hacer a Vol 3 Pero bueno ¿Podéis matar a... A Aipon? Y dejar de tanto desquite Verás Lo mal que va a salir esto ¿Qué objetos llevas en esta gente? Ya han gasto la semilla a revivir Así que Pero bueno Pero si lo va a matar Si lo va a matar Pero bueno Madre mía Que lo mata El Aipon Y tú aún no has hecho Ningún ataque de mierda Has cuchillada Tienes cuchillada Lo he bordado Dice Pues has muerto Es un normal Lo he bordado El plan de rescate Sale horriblemente mal Pero ¿Por qué nos ha apuntado? Pero bueno Pero bueno Tengo que encontrar Encontrar la escalera Antes de morirme otra vez Que no me vea Que no me vea Me ha visto Se me ha visto Mira por mí Me está dando caza Que viera por mí Que me está dando caza Dejo ese dinero ahí Pa ti Quédatelo tú No Eh la escalera No Pero bueno Ahí te queda Tengo que sobrevivir Para llegar a la planta 3 No va a salir bien Gua me emboscan Puño cometas Tipo lucha No estoy seguro No va a salir nada bien Ese Vale Ese se va para abajo Vale 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 ¡No! ¿Puedo mandar un equipo de rescate que rescate el equipo de rescate para que el equipo de rescate rescate al equipo original? ¡No! No ha ido muy bien. ¿Necesitas algo más? No. Los doy por muertos. Sí. Han perecido. Además, Kitty le ha fallado, no yo. Por tu culpa. Si hubiera sido más fuerte, no habríamos perdido. No me traigas más correo, que ya tengo bastante con el que tengo. Por puto, yo estaba ahí. Injusticia. El juego ha dictaminado su sentencia. A ver, dame cosa. No sé cuánto dinero he perdido. Me da más miedo haber perdido el dinero. Ahí he pillado un par de manzanitas. He pillado un par de licires máximo, que tengo un montón. Se me ha revivido a llevarme tres. Y vaya a haranja cuatro. Estaría. Y vamos a intentarlo otra vez, de no ser porque nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon. Un mundo misterioso. 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 ¡Gracias!